Bueno, nosotros, bueno, para utilizar lambdas lo que yo hago es utilizar Python Lambda, que básicamente hace todo, o sea desde que, bueno, primero necesitas configurar el command line interpreter de AWS y metes tus credenciales, metes la zona, todo, y lo que hace Python Lambda es tomar esas credenciales y cuando tú escribes lambda init en la consola, automáticamente te crea como la estructura, algo como esto, o sea como esto de aquí, lo generó automático, bueno, no todo exactamente, lo generó Python Lambda, un ejemplo así de como, no sé, Aquí hacemos otra carpeta, bueno, creo que no se ve Bueno, no se puede ser más grande Pero no sé, le ponemos como nombre genérico Entramos a la carpeta y lo que hacemos es poner lambda init Y automáticamente en la carpeta creo esta estructura Esta estructura Entonces la abrimos Y tiene el archivo de configuración de AWS Que después poniendo, no sé, bueno, poniendo Lambda deploy Lambda deploy automáticamente va a subir todo a A tu consola de Amazon Y pues automáticamente va a estar ahí También genera un archivo service Que el archivo service es lo que Va a contener toda la lógica O en su mayoría de lo que va a ser el lambda En este caso Lo que lambda contiene Es un Una función que va a mandar un correo para efectos prácticos Podría ser, por ejemplo, en este caso Que es un sistema de notificaciones Podría ser una implementación con OneSignal y podrías mandar push notifications O con, no sé, Twilio y SMS Entonces, en este caso Hay un if y un else Porque esto se puede conectar con AppGateway Y el AppGateway invoca un lambda Y el lambda invoca a SQS Y SQS manda notificaciones Bueno, manda a llamar a otro lambda Y así Se mandan las notificaciones Aquí lo que hacemos Es buscar la palabra records En las keys del JSON Porque No todos los events son iguales O sea Cada uno es distinto Dependiendo del servicio de Amazon que usas El de SQS es distinto al de AppGateway En este caso En este caso El de un request de AppGateway Sería algo como esto Y aquí en el body va especificado Qué es lo que mandan del request Esto puede estar en base64 O puede ser como Pues así En un string Que es un JSON Para Ah, bueno Lo que hace Hay algo que hace Python lambda Que no está tan cool Que es que cuando Tú le haces lambda deploy Bueno, cuando escribes lambda deploy Y lo ejecutas Toma los requerimientos Bueno, sí Las dependencias De donde sea que estés Si estás en un entorno virtual Toma eso y lo sube O si estás en tu máquina Toma todo lo que está ahí Y lo sube Entonces Para eso se tiene que especificar Como 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 El documento que vas a usar Que es Algo como esto Event file Y lo que sea Entonces Esto va a Subir automáticamente Bueno Va a descargar Las dependencias Y las va a meter En En el Lambda Y Bueno También depende Porque hay dependencias Que Dependen de la compilación Por ejemplo Si Haces como una Inserción A la base de datos O No sé Si usas Psycho PG Me ha pasado mucho Con eso Necesitas La compilación Exacta Porque Hay un Un desmadre Entonces Para eso existen Los layers O Puedes especificar Como Aquí Que va a subir Una carpeta En específico Cuando lo especificas Lo que hace es Que sube Todo eso O sea Como Haz todo el proceso Para subirlo A Amazon Y dependiendo De Que tan pesada Es tu Función Puedes editarla O no Aquí En 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 la consola Bueno En la página Como por ejemplo Aquí Aquí Esta Como es Un ejemplo Muy práctico Es muy ligero Y se puede Editar Desde aquí Desde aquí Desde aquí mismo Pero Aquí Ya Aquí Por ejemplo Esta es la La función Que manda un correo Es una implementación Muy sencilla Con Sengrid Lo que hace es Obtener De El event Que una vez Obtenido En la función Handler Que está Aquí El event Es el Json Que les decía Que Dependiendo Del servicio Que estás usando Es lo que manda Entonces Si viene De Me parece Si viene De SQS Lo que va a hacer Es Obtener Esto de aquí Y lo va a Convertir Bueno Va a usar La función Json Para convertirlo En Json Porque Está enviado Como texto Entonces Lo que hace es Mandarlo aquí Y aquí Se obtienen Todos los datos Y Se manda Pues Al Destinantario Se usa Bueno Usamos SQS Porque Pues Pueden Llegar Infinidad De peticiones Pero Las notificaciones No son solamente Mandar por mandar Necesitan Como Alguna especie De trigger En este caso Podría ser No sé Como Un recibo De tu viaje O de un viaje Por ejemplo Cuando terminas Tu viaje Y se hace el cobro Se tiene que mandar Una notificación O un correo O algo de Ah tu viaje Terminado Entonces No pueden Depender Y para eso Sería una cola Por si El proceso De cobro Se cayó Totalmente Y ya no hizo Nada A ti No te importa Y se está Mandando Y el usuario Sabe que su viaje Terminó Y El cobro Se va a hacer Infinidad de veces Hasta que Todo Ok Entonces Para eso Se implementa Pues se implementó En este caso Un S Bueno SQS De Amazon Y para Para añadirlo Nada más O sea Necesita El lambda Saber Que se va a usar Un Un SQS Entonces Aquí ¿Mande? Ah perdón Simple Que Service Es un Encuador Ajá Entonces Aquí Nada más Se le Pone Bueno Eliges El servicio Que en este caso Es La cola Y Le pones Aquí En agregar Y listo Esto en automático Ya estaría Funcionando Y En En el servicio Se le tiene Que Indicar Que va O sea Que tiene que mandar A la cola Obtenemos Todo lo que va A ir Mandado Cuando todo lo que se va a mandar Le decimos Que Es de SQS Y obtiene Obtiene la cola La cola Esta llamada O sea Tiene un nombre Que es este Lambda Notifications Entonces Obtiene Lambda Notifications Y manda El mensaje Y aquí Ya imprime Como O sea Este es como Para ejemplo Para ejemplificar Que haría esto En este caso Toda esa información Vendría de un request En este ejemplo Y Para Probarlo Lo que sería Sería como Lambda Invoke Sele Le indicamos Cual es el archivo Que queremos mandar Que en este caso Sería Request .json Aquí ya imprimiría Como El id De la cola Y Y Regresa True Por ejemplo Una vez que ya está Dentro de la cola La cola Manda a llamar Otro Lambda Y ese Lambda Es el que Ejecuta La función Que manda Por ejemplo Correo O lo que sea En este caso Para ejemplos prácticos Lo mandaría a llamar Exactamente igual Pero Le especificaría Que el archivo Sería SQS Y No sé Alguien Quiere pasarme Su correo Para Demostrar Así Y Bueno Si Te tendría que llegar Un correo ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.